Menos de una semana después de que A3 Media emitiera en abierto los primeros episodios de Los Protegidos. El regreso Icardo, la compañía ha confirmado el desarrollo de sus segundas temporadas durante la presentación de las novedades de A3 Player Premium que se ha celebrado en la tarde del lunes 13 de diciembre. De esta forma, los fans del regreso de los personajes de la mítica serie Los Protegidos y los seguidores de la considerada como la mejor serie del año para múltiples críticos y medios, podrán disfrutar de nuevos episodios en el futuro de la mano de la plataforma de pago. Ana Rujas volverá a ponerse en la piel de María en la segunda temporada de Icardo, tras una intensa primera temporada en la que la protagonista ha tenido que hacer frente a las consecuencias de un accidente de moto que marcó sus últimos días, después de haber tratado de enmendar su vida, sumida en el mundo de las drogas, las relaciones tóxicas y el odio a su propio cuerpo. Creada por la propia actriz junto a Claudia Costa Freda, la producción ha estado dirigida en su primera temporada por la propia Costa Freda, mientras que la producción ejecutiva recayó en manos de Monse García, Sonia Martínez, Amparo Miralles, Javier Calvo y Javier Ambrós. Los Protegidos El regreso supuso recuperar a los protagonistas de Los Protegidos diez años después de que la familia Castillo Rey alcanzara un final feliz en el desenlace de la ficción. Con la llegada de una nueva amenaza, la mítica familia se vio obligada a reunirse en una nueva misión que tras una primera temporada compuesta por cuatro episodios contará con más entregas como parte de una segunda temporada. Por ahora sin una fecha prevista de lanzamiento, el guión, a cargo de Carlos García Miranda, reunió así a los míticos protagonistas de la ficción, Antonio Garrido, Ana Fernández, Luis Fernández, Daniel Avilés y Mario Marzo, además de contar con nuevas incorporaciones, a los que podremos ver de nuevo en próximos episodios.